El metro, un asiento y una mujer intrudente, solo se necesitan estos tres elementos para conocer a la alienígena del metro del serengeti urbano. Geografía Ñera presenta Relatos Salvajes El Serengeti Urbano Lady Loca del Metro No es una de tantas locas que deambulan en la sabana de asfalto. Tampoco es Maffer Walker, conocida por sus contactos extraterrestres y por hablar a la perfección el lenguaje alienígena. En esta ocasión, el metro tiene a su propia protagonista. Todo comienza con la duda de si era o no era el hijo suyo. La teoría del uno más que tú se hace presente, ya que al poseer una barriga del tamaño de un pulquero, demuestra con precisión que tiene dos hijos. Lo cual le da el derecho a gritar más fuerte. Ella sin duda va ganando el debate al descubrirse el suéter y enseñar que tiene dos. Le permite ganar la batalla contra alguien que se coloque en un plan intransigente. Sin embargo, ante la acalorada discusión, una especie de maldición gitana estaba a punto de manifestarse para acabar al fin con un debate que no llevaría a nadie a ningún lado. Tal parece que la señora colocó a la señora en una posición muy incómoda, lo que le permitió sacar las más audaces rimas que dejarían en un rincón a cualquier improvisador de rap de la Tierra. La doctora Chequelete nos habla al respecto. Si usted tiene un hijo, pero su rival tiene dos, y pelean sin importar la razón por el asiento del transporte público, tenga cuidado. No vaya a ser víctima de la loca del metro del Serengeti Urbano. Geografía Ñera presentó Relatos Salvajes El Serengeti Urbano Lady Loca del Metro